¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? El día de hoy tenemos el gusto acá de que nos acompañe Anel Martínez. Ella es máster y doctora en educación y viene a platicarnos un poquito del tema de los pilares de la vida y qué significan, cómo podemos llevar esto con la vida diaria. Buen día Sergio. Buen día, buen día. Un encuentro con la esencia. Queremos saber, se nos escucha muy interesante, platícanos de qué se trata, los pilares de la sociedad. Mira, efectivamente es un tema muy interesante porque estamos hablando de lo que son los pilares del ser humano y el ser humano es el que construye esta sociedad. Hoy, a través de tanta información que tenemos de manera inmediata, todos tenemos un celular y podemos buscar la duda que se nos presentó en el momento y buscar el remedio para solucionarlo. Sin embargo, esto ha confundido tanto nuestras formas de interacción, nuestras formas de sanación, que creo importante el rescatar, como bien lo dijiste Sergio, la esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Y la esencia va fundada en los cinco pilares que nos constituyen como seres humanos. ¿Cuáles son esos cinco pilares? Pues son cuatro que nos ostentan como persona y uno con el que interactuamos que es el social. Me gustaría que este 4 de noviembre en el restaurante Hong Kong vamos a hablar más profundo de estos pilares que son el físico, el psicológico, el emocional, el espiritual y cómo impactan a la sociedad, que es lo que hoy percibimos, que es lo que hoy percibimos. Entonces, esta invitación es principalmente para todos quienes estamos a cargo de educar, de orientar y contener a la juventud, a los niños, a la adolescencia, que hoy estamos a cargo. Sí, porque entendemos que pilares es como los cimientos, la base, la raíz de toda construcción y eso es lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿no? Correcto, son los pilares que van a cimentar, primero, a ti como persona, segundo, como familia y obviamente esto va a permear a la sociedad. Y estos pilares, aunque los tenemos y eso está dado desde que nacemos, lo vamos perdiendo en todo este contexto social que nos va bombardeando de tanta información que muchas veces ya nuestra esencia se ve envuelta y perdida. Los seres humanos estamos acostumbrados a analizar siempre el mal y nunca el bien. Creo que debemos partir de lo que tenemos bien para poder esparcirnos hacia la sociedad en general, ¿no? Claro que sí, mira, el ser humano por naturaleza, venimos en un paquete sellado cuando nacemos y no traemos ni maldad, ni traemos tampoco paradigmas, ni traemos herencias de pensamientos de, no sé, de nuestra familia, del contexto social que nos marcan estereotipos a seguir. Que esto es lo que nos va deformando, en eso lo que decías, ¿no? Esa humanidad que hoy la vemos muy lejana y que nos sentimos más bien como acosados, como agredidos o a veces hasta desintegrados en una sociedad que ya no entendemos cuál es mi función, que es lo que quiere, ahí vienen los problemas de ansiedad, los problemas de insatisfacción, a veces hasta cuadros depresivos, simplemente porque desconocemos nuestra esencia, nuestros pilares que son los que nos hacen funcionales en un contexto social que nos arrastra. De ahí viene el concepto más o menos de vivir o sobrevivir. Exactamente, es vives o sobrevives, porque realmente creo que hoy bajo la pandemia, bajo perspectivas heredadas o ideales frustrados por esta pandemia, realmente ahorita estamos sobreviviendo, ya no estamos viviendo, ya no estamos disfrutando, estamos con ese miedo de todavía enfermarnos, estamos con ese miedo de si voy a tener trabajo, cómo educo a mis hijos, la información en tantas ideologías que hoy hay permean, que si las identidades, es muy complicado. Sí, porque traemos muchos estereotipos, muchos paradigmas que vienen de generaciones atrás y lo que se trata es de romper esas barreras para poder abrir la mente, poder tener una vida plena, ¿no? Claro, y este es el momento en el que tenemos que rescatar esa esencia, ¿no? Decían, esta pandemia nos tiene que hacer crecer o nos va a decrecer como seres humanos. Y ahorita creo que todo el mundo se ha centrado más en la cuestión económica, que es súper importante y es la más necesaria, creo, para poder empezar a equilibrarnos, pero no es la única, ni la más fuerte, que nos va a dar la valía como seres humanos y con eso la fortaleza para seguir con nuestros proyectos y nuestros sueños. ¿Cuál es el objetivo del conversatorio, Anel? Mira, el objetivo del conversatorio es precisamente llegar con esta esperanza de que no todo está perdido, de que no está el control de nuestro ser y de nuestra esencia afuera, sino está adentro, que esos recursos los tenemos y que hoy desafortunadamente se permea como espejitos por muchos lados de que todos tenemos la solución para los problemas de todos y no es verdad. Cada ser humano es una esencia y cada ser humano tiene una necesidad. ¿Y cómo podemos cubrirla? Conociéndonos. Conócete tú y conocerás tus herramientas y podrás, entonces, sí, estar más estable en tu entorno. ¿Tú te dedicas a impartir estas pláticas de manera general o más personalizado? ¿Cómo funciona? Ahorita lo he trabajado de manera personal en cuanto a terapia, acompañamiento a lo que son las crisis familiares o personales o de pareja. Sin embargo, esta experiencia me ha dado la apertura de ver que se necesita llegar más allá. No puedo llegar de uno a uno porque es imposible. No tengo ni la fortaleza ni el tiempo para poder llegar a más como yo quisiera. Entonces, creo que este conversatorio es para precisamente informar, dar las opciones de cómo puedes empezar a armonizarte y que tú tomes la decisión, no la imposición de a dónde tienes que dirigirte, sino que veas que hay una gama y tú tengas esa oportunidad de elección por dónde quieres empezar a equilibrar tu esencia para poder ser y en el hacer se vea en el contexto. De acuerdo a tu análisis o a tu diagnóstico, ¿tú los canalizas con ciertos especialistas o...? Mira, te comentaba, mi función es como del paramédico, que llega, contiene la crisis, pone la curación y si él considera que está apto para seguir con sus funciones, adelante. En mi caso, así soy. Yo contengo las crisis, valoramos si es posible sacar, que yo pueda sacar esta situación y si no, efectivamente, si requiere canalizarse, lo canalizamos a las instituciones correspondientes, al médico especialista que necesite o requiera, o inclusive a una orientación en cuanto a desarrollo personal o espiritual, que obviamente la persona tiene que elegir en dónde va a sustentar su crecimiento. Este conversatorio va a ser el próximo 4 de noviembre, mencionaste. ¿Dónde, a qué hora sale un costo? ¿A quién está dirigido? Mira, es el 4 de noviembre, en el restaurante Hong Kong, a las 6 de la tarde, el costo es de 400 pesos pre-venta, el día del evento será 500 pesos, y va dirigido a todos aquellos que estén interesados, realmente, de vivir, y vivir en paz y plenitud. ¿Pueden asistir? ¿Dónde compran su boleto? ¿Qué número se comunican contigo? ¿Algún país o cómo? Correcto. El número donde se puede comunicar es el personal, es 998-224-2194. O el siguiente número que tenemos también a disposición, el número es 998-128-6818. Lo repito, 998-128-6818. En esos números, con gusto, los podremos atender y dar mayor información. Sin duda será un conversatorio muy interesante. Muy interesante, sí es. ¿Algún más que quieras agregarle al público? Sí, es momento de tomar, de verdad, el compromiso y el interés de ayudar a nuestra juventud tan desequilibrada que se encuentra por el bombardeo de información. Creo que es responsabilidad de nosotros, los adultos, primero equilibrarnos para poder orientar y contener a toda esta juventud que le esperan tiempos no más complicados, pero sí más complejos, con tanta información que no sabemos luego discernir. La bombardeada de información también ha permeado en la ciudad, pero de manera mala. ¿Por qué no sabes discernir quién está? La información es mala, sin embargo tienes razón, tenemos que aprender y enseñarles a discernir qué información me suena. Exactamente, porque recordemos, según estudios, la información que corre en redes sociales, más del 90% es falsa. Y desgraciadamente se ha vuelto como los ciudadanos, vamos a consultar a Google, vamos a consultar a Google, sin saber que detrás si hay un sustento jurídico, un sustento profesional, se avale lo que están... O sea, se ha hablado científicamente. Exactamente. Sí, eso es algo bastante cruel, creo que para el ser humano. Pero real. Pero real. Que hay tanta manipulación y en mentes que aún no están formadas para poder discernir. Y es ahí donde nosotros que traemos una experiencia de un antes y un después de la tecnología, tenemos que tomar hoy el control para orientar a estas nuevas generaciones. Gracias, Anel Martínez. No, gracias a ustedes por permitirme compartir en este espacio. Gracias. Pues, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ya sabe, el próximo 4 de noviembre a las 6 de la tarde en Plaza Hong Kong, un conversatorio con la licenciada Anel Martínez. Pues, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.